DJ Tomás Martínez Si me me manda, lo vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Damos mil grados paringue Que está buena y de cama bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completas la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá No caben pa' acá, végate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana Ni parto la azotea, viví en mi cama Nena, creo que te llamas Esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me estáis volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, man Desafáñate, loca luego empapate Mi cuerpo mojado, usted sabe, nervios, montate DJ Tomás Martínez Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el brillo 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 Hijo el brillo Gracias.